La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, que con diez te hiciera. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Quiero verme tachきolgo, para esa que es una locura Morena, ven a mi lado, no te naba de casa. Quiero verme tach ... ¿Quién puede DK, duro, para esa que es una locura Morena, ven a mi el lado, no te naba de casa. Kuduro, vamos danzar Kuduro. La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado, quiero verme ser Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Kuduro, vamos danzar Kuduro Seja moreno, doira, ven a danzar Kuduro El orfanato La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro